Doha Cat compartió su estado actual de salud en Twitter. Recientemente, Amal Aratn Sandil Glemini, mejor conocida como Doha Cat, se sometió a una segunda intervención quirúrgica de la garganta para retirar un gran absceso que le provocaba mucho dolor. A través de Twitter, la intérprete D. Seizo compartió una serie de fotografías en donde se le podía ver recortada a la cama y vistiendo ropa de hospital. Además de publicar un video cantando la parte de Nicki Minaj en la canción, Bat him up the trash sounds. En el clip, se puede ver que la rapera tiene la voz débil y áspera, por lo que dejó ver que la cirugía podría dejar secuelas en sus cuerdas vocales. El mes pasado, la cantante anunció que cancelaría los conciertos que tenía programados en el verano, así como su gira con The Weeknd, debido a una inflamación en sus amígdalas que se dio por no tomarse sus antibióticos para una infección en la garganta y que la obligó a someterse a una cirugía de garganta. Olvidé que los estaba tomando, ¿antibióticos? Y luego bebí vino y estuve vapeando todo el día y luego comencé a tener un crecimiento desagradable en mi amígdala. Confesó la rapera en aquella ocasión, quien tuvo que operarse por primera vez el 15 de mayo. Asimismo, contó que su garganta estaba muy afectada. Toda mi garganta está jodida, así que podría tener malas noticias para todos pronto, narró. Aunque sostuvo que se enfocaría en recuperarse para volver a los escenarios lo más pronto posible. Me siento horrible por esto, pero no puedo esperar a que sane y vuelva a hacer música y cree una experiencia para todos, mencionó.